Ay, saludo a los reyes, mira, porque son primero, saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros, luego a la dama y a los caballeros. Saludo a los reyes, porque son primero, saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros, luego a la dama y a los caballeros. Ay, que yo son los santos, porque yo prefiero, que yo son los santos, porque yo prefiero, saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros. Saludo a los reyes, porque son primero, saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros, luego a la dama y a los caballeros. Hay que decir a todos, saludo a los esteros, si les digo a todos, saludo a los esteros, saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros. Saludo a los reyes, porque son primero, saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros. Luego a la dama y a los caballeros. Hay que decir a todos, saludo a los esteros, si les digo a todos, saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros. Saludo a los reyes, porque son primero, saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros. Luego a la dama y a los caballeros. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Saludo a los reyes, porque son primero, saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros. ¡Vamos, vamos! Saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Saludo a los reyes, porque son primero, luego a la dama y a los caballeros. ¡Vamos, vamos! ¡A los reyes de puerto esos primeros! ¡Fuego a la tama! ¡Y a los caballeros! Fuego a la tama y a los caballeros ¡Fuego a la tama y a los caballeros! Pa' cantar de otro, retirar te quiero Luego a la cama ya no se va a partir Luego a la cama ya no se va a partir Traigo un ramo de flores para regalar Que a los reyes magos se la voy a dar Traigo un ramo de flores para regalar Traigo un ramo de flores para regalar Que a los reyes magos se la voy a dar, que a los reyes magos se la voy a dar. Ay, que le traigo rosa, mira, pide mi rosal, que le traigo rosa, pide mi rosal. Traigo ramos flores para regalar, y a los reyes magos se la voy a dar. Y a los reyes magos se la voy a dar, y a los reyes magos se la voy a dar. Ay, que le traigo rosa, mira, pide mi rosal, que le traigo rosa, pide mi rosal. Ay, que le traigo rosa, pide mi rosal, para regalar, y a los reyes magos se la voy a dar. Ay, que le traigo rosa, pide mi rosal, que le traigo rosa, pide mi rosal, que le traigo rosa, pide mi rosal. Y a los reyes magos se la voy a dar, y a los reyes magos se la voy a dar. Ay, que le traigo rosa, pide mi rosal, que le traigo rosa, pide mi rosal, que le traigo rosa, pide mi rosal. Y a los reyes magos se la voy a dar, y a los reyes magos se la voy a dar. Y a los reyes magos se la voy a dar.